Juan Camilo Méndez, fotógrafo, nos acompaña, un hacedor y contador de historia a través de la fotografía para enseñarnos esos primeros pasos que debemos saber para quienes de pronto estamos comenzando con la goma o queremos comenzar también con la goma de la fotografía, gracias por acompañarnos. Vale, no, muchas gracias a todos ustedes, pues obviamente a Teleantioquia y a ustedes dos, sí, eso es la fotografía, poder guardar recuerdos, poder guardar momentos, generalmente cuando yo hablo de fotografía lo primero que digo es los buenos momentos merecen ser guardados para toda la vida, por eso soy fotógrafo, solamente por esa frase. Pero sabes que me gusta mucho que vengas y nos compartas toda esa información, que no seas amarrado con el conocimiento, porque indudablemente aun cuando uno estudie, lea, le gusta y se apasione por la fotografía, pues siempre van a haber momentos especiales en que uno prefiere ser fotografiado por terceros. Claro, así es, además que hoy en día el conocimiento está aquí, en Google, en donde uno quiera, pues es que bueno poder hacerlo así, si uno ya lo sabe, pues poder transmitirlo. Yo creo que todo empieza con la elección de la cámara, ¿qué tipo de cámara elegir y cuáles son las condiciones que debe tener esa cámara? Vale, a ver, generalmente lo que uno primero debe hacer es, yo realmente qué quiero hacer con mis fotos, es decir, yo quiero llegar a un nivel profesional, quiero ser alguien simplemente para hacer unas fotos lindas de mi familia, de mis amigos, es como, bueno, me voy a preguntar eso, ¿sí? Si yo realmente quiero, o si yo, inclusive, la primera pregunta que yo me hice al empezar la fotografía es, ¿será que puedo conseguir ingresos por tomar una foto? Ajá. Ahí es cuando ya empieza una vez. ¿Lo puedo monetizar? Claro. ¿Puedo vivir de esto? Porque me gusta, me encanta y ¿por qué no poder vivir de eso? Y eso fue hace ya más o menos 5 o 6 años y hoy vivo tranquilamente de la fotografía. Y antes de la fotografía, ¿qué hacías? Ah, completamente diferente, un consultor de negocios, de corbata, de traje, ingeniero industrial. No, no puedo creer, eso puede cambiar la pasión y vivir de la pasión además. Entonces, primero decir, listo, ¿quieres ser profesional o quiero ser simplemente gomoso y encarretado por la fotografía? Hacer lindas fotos. Según eso, escojo la cámara. Exacto, porque hay diferentes tipos de cámara. En resumen, hay dos, las que son compactas de bolsillo o el celular, porque un celular es una cámara hoy en día. ¿Ya tienen 16 megapíxeles? No, muchísimo más, hay unas que tienen lentes especiales y todo. Sí, sí, sí. O irme por una de lentes intercambiables, ¿han visto que hay unas que tienen el lente que uno puede cambiarlo? Como las Canon, las Nikon, todo eso. Exacto. Ahí perdonan la cuña, pero la pauta sí. Era la forma importante. Sí, yo no entro en marcas porque a la final muchos de los fotógrafos decimos, o eres Canon, o eres Nikon, o eres Sony, o qué sos. Uno no es como, a la final yo escogí mi cámara porque me gustó el diseño. Claro. Realmente la foto la hace es el fotógrafo, no la cámara. ¿Y cuáles son entonces esos factores que empiezan a importar dentro de una imagen fotográfica? Vale. Pues, primero, básico, 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 la luz. Ajá. O sea, sin luz no hay foto. Entonces, entender la luz, qué luz nos está llegando. Por ejemplo, la luz que nos llega en este momento, gracias a los reflectores, porque estoy en un set, equilibrando fotos, demás, pero puedo estar en la calle con luz ambiente, luz natural. Si vamos a la calle, comencemos con lo básico. Estoy en la calle y resulta que hay un solazo. Sí. ¿A qué lado me debo hacer para que sí salga la foto? De hecho... Eso, te lo juro que hay que hacer un curso, eso es así tan sencillo, ¿no? Sí. No, a ver, ¿qué pasa? Cuando uno sale al mediodía en pleno sol, como el sol está encima. No hay sombras. Toda la mitad. Al contrario, todas las sombras están hacia abajo. Por eso queda como en contra de luz. No, contra de luz es que tienes la luz atrás. Aquí, ah, listo, espera, tienes. Entonces, está acá. Luz en sí. Plena. Plena, luz directa del sol. Las sombras caen acá. Entonces, lo primero es que los ojos no se ven ojeras. Listo. La papada no se ve, o sea, es decir, es una luz súper tesa, súper dura, con sombras muy fuertes. Entonces, no es la mejor hora. Exacto. Entonces, generalmente, ¿uno qué recomienda? Empezando la mañana o finalizando la tarde. Ah, eso de las cinco de la tarde de una luz bonita. Entre cuatro y cinco y media. Cierto. Porque la luz ya cae diagonal. Ajá. Sí. De hecho, ahí en pantalla están viendo las fotos que hago a luz natural. O sea, ahí no hay reflectores, ahí no hay flex, ahí no hay nada que rebota la luz. Nada. Eso también es con luz natural. Esta es luz natural, que es luz de ventana. Ajá. Entonces, de hecho, este es un proyecto que estoy haciendo de mujeres pecosas. Divino. Pero divinas. Sí, súper lindo. Ya salió, inclusive, por una publicación internacional, todo. La luz, si ven, entra de la derecha a la izquierda. Ajá. Y yo la sitúo en la ventana. Esto también a veces, dependiendo la ventana de altura, se llama una luz lateral o luz Rembrandt, ¿sí? Es una luz que es mucho más favorecedora. Exacto. Le da iluminación. Y tienes volumen, tienes textura, tienes detalle. Ajá. Esa foto está divina. Esa es a lo que venimos. Mira eso. Esto es a las once de la mañana. ¿Y cómo la hiciste? Porque es que esas son las difíciles, ¿cierto? Aquí, pues, da la particularidad de que estuvimos en San Andrés. Además, porque el mar refleja también la luz peor. Exactamente. Ajá. Estamos a plena orilla del mar. Ajá. Entonces, el reflejo de ellos, además que el piso era un puente que era más o menos clarito, entonces, también ayudaba. Están de moda ese tipo de fotografías, como las que no tienen un personaje, sino que ponen algo conceptual. Por ejemplo, la cerveza y de pronto el fondo más difuminadito. Que me dejen a mí. Sí, es decir, que me dejen a mí, a la imaginación volar. El resto, claro. Todo esto es con iluminación natural. Todas estas que acabamos de ver son iluminación natural. Esta fue en Nueva York. Generalmente, para mí, salir a tomar fotos, yo, yo, pero porque yo ya conozco un poquito, a mí no me importa la hora. Ajá. Porque el tipo de cuando uno sale a la calle es, yo voy a coger momentos importantes. Pero eso se puede controlar con algo de la cámara. Yo sé que la cámara tiene que... El ISO, el no sé qué. Eso hizo eso. Dice que no estamos tan mal. Bien, bien, bien. Se puede controlar con eso. Claro que sí. Ajá. Para hacer, obviamente, el elemento principal es la luz, pero las cámaras, yo puedo hacer dos cosas. O disparo automáticamente la cámara, que son estas cámaras que les digo, pequeñas, donde la cámara me mide tres variables. El ISO, el que acabaste de decir, la velocidad de obturación y el diafragma. Ya se me complicó la vuelta, Canela. Ajá. Entonces, la mezcla de las tres, haciendo la buena exposición, me permite lograr la luz que yo quiero en la foto. Pero, por lo general, para poder conseguir esa configuración o eso, no es en auto, que es como la mayoría de nosotros lo pone. Lo que pasa es que las cámaras, cuando yo pongo el botoncito en el verde que dice auto, automáticamente la cámara hace eso. Ajá. La cámara, el sensor lee la iluminación que tiene al frente y dice, estos son los tres parámetros y chao. Ya. Entonces, la cámara fue la que pensó. Ajá. Cuando ya uno sabe un poquito más, lo coloca en modo manual y empieza a decir, bueno, si la luz viene de esta manera, yo puedo, la otra, por ejemplo, la velocidad de obturación que me permite. Ustedes han visto las fotos que son como que quedan barridas, como que chao. Eso, por ejemplo, es una de las variables, saber manejar la velocidad de obturación. Cuando se abre el lente es eso. Exacto. Por eso, a veces, la cámara, cuando uno le da, se demora como en tomar la fotografía, como que se abre el lente y espera para tomar la foto. Muchas veces eso pasa porque hay poca luz. Entonces, cuando uno dispara, la manera que está, exactamente, está tratando de leer la iluminación a la que estoy apuntando. Esta ruedita que tienen las cámaras, tanto las manualitas y compactas como las profesionales, además del botoncito verde de auto que todos lo conocemos porque creo que todos somos por ahí, tiene una que es como un paisajito, tiene otra que es con movimiento. Ahí lo están viendo en la pantalla. Cuéntame para qué es cada una de esas, para que sepamos utilizarlas. Bueno, si ven, yo aquí qué hice, ven el loguito verde automático, ahí es cuando las personas sin experiencia empiezan a tomar fotos. Ajá. Las otras que dicen la M de manual, la de apertura, la de velocidad y la otra de personalizado son modos ajustables. Que yo, como ya sé manejar mi cámara y sé leer las condiciones de luz. Esas serían. Hago y selecciono las que yo quiero. Ajá. Las que tú dices que vemos, que son un paisajito, que a veces hay una luna, que a veces hay un muñequito. Exacto, exacto. Eso, generalmente ya cuando uno es profesional del tema, olvida completamente eso. Pero entonces es para las primíparas, pero que queremos cambiar, sería ideal. Sí, es perfecto. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero una luz de la luna, una foto de la luna o de noche. Eso sí es difícil. Sí. Sí. Sí, no me digan que no, es muy difícil. Sí, 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 tiene su complejidad. Entonces, cuando no tengo experiencia, lo paso a la ruedita, a la cosita de la luna, ¿sí? Generalmente, como es de noche, tengo que utilizar un elemento para sostener la cámara, que es el trípode. Ajá. ¿Sí? Y apunto, enfoco a la luna o enfoco al elemento, por ejemplo, una calle, para poder hacer un barrio. ¿Han visto las fotos que tienen barrio de iluminación? Son súper lindas. Entonces, coloca uno en la noche y automáticamente la cámara te calcula cuál es esa velocidad, ese ISO y demás, para que tú puedas sacar la luna perfecta. Hay muchas cámaras que tienen un zoom, por decirlo de alguna manera, porque es que, si acá estuviera escuchándome mi profesor de hace muchos años. Y eso no es un zoom. Eso no es un zoom. Eso no es un zoom. Se le olvidó todo lo que le enseñé. Ajá. Si no es que tanto el lente permite acercarse al objeto. Perfecto. Hoy venden muchas cámaras que tienen más o menos 20, 30, 50X de zoom y son compactas de bolsillo para personas que no tienen experiencia. Son esas donde tú ves la luna con los cráteres. Ajá. Hermosísimo. Entonces, un trípode, el modo de iluminación a la luna de noche y chao. Se fue. Te fuiste. Salió. Salió. Eso sí necesitas controlar que la cámara esté quietica. Ahora, si no salió, solo con verla con el visor no es suficiente para borrarla. No, no. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Contanos. No borren las fotos así. Sí. Es decir, tomen todas las fotos que quieran. No las borren desde la cámara. Lleguen al computador, mirenlas tranquilamente en la pantalla y ahí sí, si no les gusta, las borran. ¿Y por qué no la puedo borrar desde la cámara? Porque muchas veces cuando las borras desde la cámara no es todo el detalle, es del visor. Y borraste una foto muy linda. Muy linda. Ok. Entonces, es mejor analizarla desde el computador. Así es. Bueno, yo sí te quiero preguntar algo porque estamos desde una parte muy técnica que me parece bien interesante y mucha gente es la que quiere aprender. Pero me quiero meter más por la parte del concepto, de la fotografía, de la imagen, ¿cierto? Porque uno ve a veces imágenes del mismo espacio, en el mismo momento, con los mismos modelos y una es espectacular y la otra, no dice, ay, pobrecito. Pues vea, sígalo intentando. Entonces, ¿uno cómo hace para mejorar esa parte estética de la fotografía? ¿Eso es algo que se puede trabajar o es un don con el que uno viene y si no nació con él entonces mejor dedíquese a otra cosa? No, me encanta esa pregunta. Todo se puede trabajar, todo lo puedo desarrollar, ¿sí? Porque la parte estética y el lenguaje estético depende de tu imaginación, ¿sí? No depende de la cámara, ni del lugar, ni de la persona. Depende hasta dónde quieres llegar tú, ¿sí? Entonces, es como, si yo quiero hacer la foto de este pájaro, ¿qué puedo hacer? ¿A qué horas lo puedo hacer? ¿Desde qué lado lo hago? ¿Qué perspectiva cojo? ¿Cuál es el fondo? Lo cojo desde abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Eso tiene un secreto en cuanto a la forma y el tamaño en el que se ven, ¿cierto? Claro. Además, depende también si estás muy cerca o muy lejos. Por ejemplo, si yo quiero, las fotos de la naturaleza y de los pájaros, hay muchos fotógrafos de naturaleza y de pájaros. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para eso? Conseguirme un lente especial, ¿cierto? Entonces, sí, porque los pájaros apenas me acerco, ¡chao! Te vas, claro. Entonces, tiene que ser que yo sea lo suficientemente lejos para que no se vaya, pero que el lente me ayude a acercarme para ver los detalles del pájaro. Así es. Si voy a tomar varias, por ejemplo, pongamos esta foto como ejemplo. Están los novios, pero también se quiere mostrar el sitio donde se encuentran. Esto, por ejemplo, es una foto de contexto. Ajá. Entonces, yo me llevo a la pareja de novios a Cartagena. Si me llevan a Cartagena y me contratan porque nos vayamos a Cartagena, tiene que haber una foto de Cartagena. Que se muestre que estamos en Cartagena. Exactamente. Sí. Entonces, hago que ellos dos luzcan bien como imagen, que se muestre un sentimiento, algo más que la técnica y busco una forma bonita. Sí, compongo para que salga todo. ¿Cómo hago para que los protagonistas sigan siendo los protagonistas por más que no sean los más grandes de la foto? No, excelente. Vale, hay algo que se llama componer, componer la imagen, ¿sí? También, la composición de la imagen va mucho en la estética del fotógrafo, muchísimo. Es decir, yo puedo tener una estética de imagen diferente a tú como tu fotógrafa y los dos podemos hacer la misma imagen en el mismo lugar, pero el sentimiento que se genera puede ser totalmente diferente. Sí. Entonces, yo puedo jugar con la pareja haciendo planos muy cerrados, muy abiertos, pero depende de qué es lo que yo quiero mostrar. Como ahí, para este caso era una pareja, se van a casar, se casaron en Cartagena, yo tengo que mostrar romance, tengo que, además es que Cartagena es una ciudad romántica. De por sí. Sí, es así, muchas preguntas que se nos quedan en el tintero, pero ya Juan Cavillio se va a quedar con nosotros para hacer una segunda fase de este tema que es bien apasionante, la fotografía.